Saludos, soy Fronzo, bienvenidos a mi canal, vamos a empezar otro día con Diablo Inmortal y hoy vamos principalmente, ya cuánta gente aquí, está Lord Fluffly creo que está segundo el ranking. Vamos a hacer todos los botines, dificultad, infierno 1, todos los contratos, botines es un force frame que me acabo de comer por estar pensando en otra cosa, la dificultad esté correcta, si estamos en infierno 1, voy a hacer los 12 y pues luego vamos a farmear algo, a lo mejor me enseñaré un poco contenido de mundo, que es más o menos lo que más me interesa ya que es algo muy diferente a lo que se ha hecho en Ningún Diablo y si no, intentaremos progresar un poquito más en las playas superiores para que veáis, bueno, cómo va escalando, de hecho, la última que hice tenía, me sacaban tanto nivel que hacía, me parece, un 40% menos del daño normal que hubiera hecho contra un enemigo de mi nivel no, de todas formas es aquí, no, donde la misión que tengo hoy se escucha todo bastante más, lo creo dame un segundo, voy a intentar ver qué es lo que pasa, porque me acabo de dar cuenta que el sonido voy a ver si es que he tocado algo en la configuración bueno, sonido esto al máximo vale, era esto a ver, imagino que se sigue escuchando bien va a irse alguien por ahí que me lo confirme, se habría quedado un poquito desconfigurado aquí no recuerdo que me dieron dame un segundo quiero anotar un poquito ya mañana conseguiremos esto, a ver si es un legendario realmente que estos son azules, lógicamente este era un amarillo, este tiene color legendario, a ver si realmente dan un legendario por loguear en la primera vez cada, osea bueno, cada semana bueno no estaría mal, aunque realmente el problema principal no te, no ya es tanto el problema principal no sería tanto los legendarios, son un poquito más fáciles de farmear que otras cosas el problema principal ahora mismo, probablemente son las gemas legendarias incluso las gemas están bastante limitadas aunque dicen que caen en las mazmorras aleatorias, esas que te salen a veces por el mundo realmente yo personalmente no he entrado a ninguna, creo que solo he visto una entrada de hecho en un stream la vimos, pero estábamos haciendo contratos y ya tenía poco tiempo en el stream y no entramos la verdad ahora me arrepiento de no haber entrado ok, también caen gemas normales que es otra cosa bastante bastante limitada por lo que hemos podido ver aunque sin duda lo más limitado es las gemas legendarias ahora mismo porque nos están regalando bastantes cosas y demás bastante monedas de vago si no realmente a estas alturas jugando normal probablemente solo tendría tal vez tres gemas legendarias algo así mientras que ahora tengo seis y tengo más de seis de hecho pero no tengo todas las que querría pero tengo bastante variedad eh, estos no se han dejado llevar por alguna razón vale primero hecho vamos al segundo vale, aquí mismo ya parece que lo puedo completar que es matar vale vale es matar a estos y que me den insignias seguimos con el evento este de purificar la corrupción realmente no sé lo que es además se ha salvado de un día para otro mira una emboscada a la vez dos misiones por el precio de una ok, vamos a ver vale vale principalmente en materiales de mejora ahí tengo un élite vamos a intentar juntarlo y tú y tú eres tan malo venga venga, vamos parado en 10 vamos a poner el punto más daño siempre es sano bueno aunque he visto gente que se está centrando más bien en ponerse dureza con el parado tal vez también lo que debería hacer yo pero no me va a preocupar mucho esto es genial esto es un montón de experiencia realmente solo por estos por estos pozos que todo lo que matas te da bolitas de experiencia creo que farmear Paragon en Diablo Inmortal se va a hacer en el mundo exterior ya que eso no puede salir que yo haya visto en ningún otro lado vale solo puede salir en el mundo este compartido global no sale más Mornas que yo haya visto no sale en Fallas mucho menos en Fallas prácticamente no sale nada y esto quieras que no es un poco un empujón bastante bueno parece que me he ido demasiado lejos debería irme al otro lado pero la zona es es amplia pero realmente no es tan amplia como parece porque casi todo lo que está marcando está fuera del mapa jajaja bueno para allá no 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 hay una especie de silencio ahí no 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 me voy a dejar distraer por nada ahora mismo si no veo nada especial vamos directos vale si veo élites o veo cofres o veo cualquier evento secreto lo que sea pues me pararé para matar blancos creo que no compensa vamos tirando rayitos que esto se va a gastar muy rápido por desgracia solo tiene tres cargas cuando es la orbe esta que encuentras a veces matando bichos de hecho ahí me marca ese árbol que es el árbol aquí también tengo que venir a purificar la corrupción cuando termine este es un evento también de esta zona cada zona suele tener un evento como especial en una zona es de pvp de mundo abierto en otro en esta es de quitar la corrupción en otra es el carruaje que sale cada media hora y puedes ir acompañándolo y vas consiguiendo objetos es un evento de 5 minutos cada media hora bueno al menos ahora mismo en la alfa y bueno en alguna de las otras zonas no he pasado demasiado tiempo desde que he llegado a infierno donde muchos de esos eventos aparecen en normal no aparecen entonces seleccionar pilas de cadáveres y oh dios me puede pegar a través de las paredes estas odio esta zona solo por estos que descubren a distancia además son lentísimos y aquí estamos de hecho el carruaje es en este mapa dentro de 5 minutos pero en principio no creo que lo haga esta tanda quiero quitarme otras cosas primero no ha salido nada no entiendo si tienes ¿por qué? es como si se hubiera parado hasta que he dejado de canalizar y no nos han aparecido los bichos mamá es que solo tengo un intento más ¿no? para practicar eso a ver si es un bug o es algo ahí se la sabe en esta bueno antes mientras tenía canalizando para tirarle el meteoro hasta que no he parado de canalizar han sido 5 o 6 segundos no han aparecido ya no ha aparecido esta bueno lo que pasa es que esta es la última ya no puedo practicar mucho con eso si es mejor que Diablo 3 tiene más variedad en el endgame tiene más profundidad en muchos de los sistemas tal vez en todos menos en las habilidades el único problema que puede tener este juego es que algunos sistemas los pongan muy complejos a cambio de que la gente pueda pagar dinero para hacerlos más sencillos por decirlo así yo es lo que creo que puede tener problemas ahora mismo hay algunas cosas que tengo algo de curiosidad por ver como las dejan porque es lo que peor puede salir de hecho seguramente prepararé al final un vídeo con todas mis impresiones con ese tipo de cosas a ver si el charme mejora a misil mágico ok creo que este es mejor no sé cuánto sube un charme pero vamos a comprobarlo ahora mismo primera vez vale esto hace 2.400 bueno me apunto el máximo 3.462 si me pongo el dije ahora hago 3.547 3.547 3.547 3.462 un más 2.5% aproximadamente buenas de asidios no y no es demasiado en principio un dije si lo tienes perfecto que es de las cosas más complicadas de conseguir del juego por lo que he visto yo y bueno y que no se puede meter dinero que yo sepa para conseguirlo de ninguna manera más fácil es conseguir un dije que dé más 3 a todas las skills que llevas en una build concreta pero es no sé años de de sacrificio para conseguir eso vale lo que pasa es que este lo tenía nivel 3 así que realmente este dije no debería petarlo debería guardarlo debería guardarlo porque cuando llegue a 5 lo puedo romper es uno de los sistemas que tiene buenos días que harán cuando llegue a nivel 5 lo puedo romper y extraer como los poderes y es una de las cosas que quiero probar para ver como funciona pero con la descripción que tiene es extremadamente complejo conseguir un dije bueno bueno el tema de Diablo 3 tal vez falta de adaptación de Blizzard por su parte a a como son los juegos recientemente porque realmente si piensas como era Diablo 2 Diablo 2 la gente lo sigue jugando 15 años después y no tiene en game vale así que pensaron que con Diablo 3 que tiene 10 veces más en game que Diablo 2 pues que bastaría pero las cosas han ido cambiando bastante en ese aspecto pero bueno en principio Diablo 3 iban a hacer otra segunda expansión donde seguramente hubieran arreglado casi todo es verdad que tú estás al otro lado del charco eso todavía es de madrugada y en esa expansión seguramente hubieran arreglado un montón de sistemas y hubieran dejado un en game pero Blizzard decidió cancelar la expansión y dedicar sus esfuerzos a empezar a hacer Diablo 4 que con los letos que son pues bueno siempre viene bien pero bueno de todas formas Diablo 4 tampoco que se parezca mucho a Poe ya que básicamente el endgame que sabemos que hay se basa en mazmorras que es algo que no existe en Poe realmente como tal que sea mejor o peor pues habrá que verlo pero se la se la pedí al community manager americano básicamente que yo sepa no habían dado acceso a ningún español así que como tengo algo de trato con él pues se la pedí para por lo menos crear algo de contenido en español yo conozco tal vez un par de latinos que tienen alfa habrá más seguramente pero españoles no había visto a nadie no entiendo muy bien por qué el community manager de aquí de Europa no no ha dado a ningún español o no había dado creo que ahora le ha dado acceso a Diablo Next pero sí bueno ha dado acceso sí lo puedo confirmar lo que pasa es que creo que estoy teniendo algunos problemas si no también estaría haciendo algunos stream vale me queda espérate esa aquí al lado ¿no? voy andando que de hecho franceses sí que he visto con acceso vamos a intentar venga ahí los pillo a todos ah mira esto es ah mira esto es mi primera mamorra secreta vamos para adentro jamás solo encontré una y y no entré al final por tonto vamos yo es que creo que solo somos yo y el de Diablo Next esto es algo que todavía no sé muy bien lo que es dicen que tiene buen loot esto no tiene no está siempre son como aleatorias explorando por el mundo así que vamos a ver qué tal por lo que y tiene bonos adicionales también venga vamos a juntarlo todo venga me falta una araña ah me la he dejado atrás ah vale bueno voy a tirar el ultimate mismo y así congeladita no hace nada no voy a ser que le dé por hacer cosas vamos a ver una gema vale hay muy pocos sitios que salgan gemas de este juego así que saber que aquí da una gema hace que cada vez que te cruces uno de estos te va a hacer ilusión y vas a entrar 100% bueno al final me tendría quedado con la posición pero bueno ahora al salir imagino que saldré y apuntaré la posición para por si son spams fijos que hay que ir buscando ok vale son mazmorras este tipo te toca pasearte realmente es la primera vez que ve un diablo un mortal una mazmorra de estas que realmente tienes que estar paseándote porque nuevamente las mazmorras están diseñadas de cierta forma y no puedes perderte y la falla pues bueno es hacer progreso no tienes por qué limpiarlo todo esto es como las cuevas de diablo 2 típicas que luego a lo mejor tenían algún elite abajo y todo eso aquí nos ha dado gema aparentemente también era un objetivo extra pero este no se ve que no es 100% de gema y este tal vez me ha metido un fiat esto es el final ¿no? de eso me tengo que quitar porque mete mucho ay dios bien por tonto he arrastrado el dedo un poco de más y lo he tirado a donde no tocaba bueno estos sitios son una recompensa adicional cuando explora no parece que sean nada difíciles vamos a ver oh dos gemas dos gemas es genial ya veréis las recompensas que de gemas iréis viendo lo que dan pero es poquísimo ya más me ponen me ponen un herrero aquí ay tiene dos pisos además vale pues todavía más gemas imagino vamos a ver gracias carl para mí es me hace ilusión que en lugar de tener monimusume de fondo me tengas a mí vale otro bono extra tres gemas los bichos no van nada así que en estos sitios aparentemente así que voy a ir pasando y ya mataré puedo para que me lo interrumpen bueno pues nada lo que me siga mataré ya está porque es dan no dan nada especial vamos a ver si lo puedo empujar que se quede comiendo daño ahí a ver si hace algo de daño bueno voy a guardar el teammate para el boss final 4 gemas vale ese ya es el final venid venid voy a matar a aquel para no estar comiendo más daño me ha costado bueno ese es el primer diablo que te puede interrumpir las habilidades y pierdes el cd y 5 gemas en total vamos a ver aquí 5 gemas ok a ver donde estamos dame un segundo porque quiero guardar esta posición y y tengo a ver lo voy a hacer así espérate mejor así ¿no? ok espero que no me ataquen perfecto para luego otro día iré pasando porque si esto sale siempre en los mismos sitios va a ser muy importante en diablo conocerte todas las posiciones y hacer rutas buscando la hidden lake ya que bueno y si encuentras una vas a llamar a tus amigos para que vengan porque como habéis visto se acaba de cerrar lo mismo si la gasto yo no puede entrar ningún otro jugador no lo sé porque no tengo a nadie a quien preguntarle así que va a ser ese tipo de cosas de oye venga la gente del clan venirse aquí tenemos una mamorra y tal y los vas a hacer muy felices ya que cuesta mucho conseguir gemas en diablo inmortal mucho 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 y conseguir 5 gemas por la cara es bastante este templo es de atacar más rápido vale hemos terminado vale esta misión tiene varias partes ahora tengo que colocar los restos aquí y matar a un editor si no recuerdo mal no me lo he cortado no esto es demasiado largo me lo van a cortar 20 veces voy a pulear esto también seguramente y así ya ¿dónde se ha vendido? vaya cuando se divide en esos ya hemos acabado ¿no? si vamos a hacer este elite y nos vamos a otro lado ahora mismo los 6 siempre me hace ilusión matarlos es es PC perdón móvil no es PC estoy loco eso que se ha visto rojo era no me había visto brillar algo rojo pero no era un legendario no sé lo que era mejor ha sido efecto con otra cosa aparte teníamos aquí hemos hecho una de las misiones esta del hidden layer ok solo está este juego solo va a salir en móvil y si alguien consigue hacerlo funcionar en emulador pues a lo mejor se puede jugar en emulador pero ahora mismo creo que nadie lo ha conseguido la gente que lo está intentando pero bueno lo más normal es que al final se pueda jugar en emulador otra cosa es que se pueda jugar bien en emulador eso es un tema diferente esto también voy a juntar todos los bichos de la zona bueno ya esta build por ejemplo se juega fatal en emulador seguro pero bueno puede haber otras build que se juega bien correctamente o con un mando o alguna cosa del estilo pero probablemente si blizzard ve que no se juega bien en un mando como casi seguro va a pasar a lo mejor no le dan apoyo el que quiera que juegue bajo su cuenta de riesgo pero normalmente no se arriesgan a dar una mala impresión de un juego permitiendo manejos que no sean los idóneos esta noción no la había hecho nunca tengo que activar cuatro invocar a gorgos así pillaré a todos si magnífico gracias gracias a dos legendarios bueno aunque sirven los legendarios también podría hacer el combo pero sería un poquito más bueno de hecho incluso los dos legendarios pero conforme le vaya quitando legendarios peor ese combo porque si esto es estático es mucho peor y si el meteoro tarda más en caer pues también es peor como pasa con el meteoro de fuego que tendría si no tuviera el legendario vale es el último y ahora toca matar a va bueno el agujero negro no voy a tirar ni single target no bueno si le hace CC no es que es inmune si le hiciera CC si me merece la pena pues llevo una gema legendaria que me sube un 10% el daño cuando están de ese estilo vale ya tengo vamos a hacer el altar o ladrico que he conseguido ya 10 esencias de monstruo más y luego nos toca hacer una mamora buenos días LF Parra de hecho voy a aprovechar para limpiar también el inventario vamos a ver que bicho nos toca hagan sus apuestas quiero en algún esqueleto del acto 1 o sea el acto bueno si le llamo acto 1 pero no va por esto pues no ok otro punto más de Paragon y vamos a coger más Tormaline así que eso debería eso me potencia debería mejor pasar por la ciudad primero no he mirado perdón tengo que mirar primero si algo tiene posibilidad de mejorarme porque tiene ese amarillo parece muy marrón ahí tal vez por como está rodeado realmente la pieza está bien con 36 y 36 pero no me lo puedo cambiar por un legendario a ver puedo mejorar algo sí vamos a hacer vamos a cambiar las gemas y ya vamos a la mamorra total es un teleport más primero voy a comprar las del día ya que básicamente gemas lo puedes conseguir un bueno dos masas son aleatorias haciendo los contratos diarios que es lo que estoy haciendo ahora mismo y luego comprando aquí por honor puedes comprar tres de cada tipo si te da la moneda pero la moneda está muy limitada así que por ahora estoy comprando solo las de daño todos los días realmente no sé si es lo más eficiente pero bueno esto va a durar poco así que tampoco me voy a calentar mucho la cabeza por ahora y ahora vamos a mejorar las gemas y meterme algunas de más nivel primero voy a tener que subir estas lo que pasa es que deberían tener esperate lo voy a apuntar esto lo voy a sugerir esto lo voy a sugerir eh Ubrade All Fence lo que pasa es que pongan un botón para mejorar todas de golpe creo yo no tiene sentido obligarte a hacer con esto creo si no me equivoco que me debe dar para mejorar esta ah no me da todavía que asco puedo mejorar alguna otra la azul no esta de aquí es que no tengo me ha faltado una gema de nivel 1 creo y la amarilla pues no tengo más tengo esta azul que no va a ser suficiente y estas ahora mismo no las llevo equipadas así que tampoco importa mucho pues nada tampoco hacía falta que hubiera venido ok vamos a hacer la mamorra esta no la he hecho todavía en infierno nunca creo pero bueno ahora llevo bastante equipo debería poder manejarme en cualquier mamorra en infierno con facilidad que bueno llevo la gema que me quita un 30% de armadura no sé a lo mejor se hace mucho daño por favor ¡No! ¡Tienes misericordia! Y me atacaron mientras veía el vídeo. Bueno, que... Que metan a Mercy también. No pasa nada. ¡Ay no! ¡No le eches! Vamos a hacerlo bien. ¡Así! ¡Oh! ¡Sí! Hacen algo más de daño. ¡Oh, Dios! ¡Me han cortado el meteoro entero! ¡Ok! De hecho, he dejado el vídeo de esta mamora simplemente por ver si seguía el bug que reporté. Y a lo mejor lo han arreglado. O a lo mejor es aleatorio. Y no siempre salen los bichos suficientemente cerca para estar pegándote mientras ves el vídeo. Cosa que no debería suceder. Pues con las bugs es que el problema es que no tengo tampoco mucha variedad de build ahora mismo. Porque apenas tengo legendarios de máximo nivel. Y... Tengo que hacer unas cuantas builds, pero... Me tengo que poner legendarios de nivel más bajo y... Normalmente no compensa. Esta build está bien. Tal vez no hace tantas áreas como otras que he llevado. Porque depende mucho de este tipo de combos para las áreas. Que es cada 20 segundos realmente. Pero hace muchísimo daño single target. Pero muchísimo daño single target. Así que los bosses lo suelo matar muy muy fácil. Pero bueno, conforme me vayan cayendo piezas, pues... Tiene un 18.000 de vida. Pues iré teniendo... Más opciones realmente. Aquí realmente... Estoy pensando... Si alguna skin me la puedo quitar. Bueno, realmente... Hay un par que no estoy obligado a llevar, imagino. Bueno, no. No, el cristal lo tengo que llevar. Esto lo tengo que llevar. La que me podría quitar es esta. Y ponerme otra cosa. Es la que menos efecto tiene ahora mismo. Y... Las otras en la base de la build. Así que... Que llevo un legendario... Para cada uno de los otros objetos. Tengo un legendario de esta kill. Del agujero negro. Del meteoro. Y del cristal. Así que... Como... Realmente no estaría obligado a llevar... Vamos a jugar el legendario del cristal Podría quitarme o ponerme alguna otra cosa Tengo, creo De esas slots creo que sí tengo otro legendario Del mismo nivel Pero el cristal me gusta bastante Muchísimo daño y además Combina muy bien con la gema legendaria Hacer más daño a los ralentizados Porque los ralentiza 12 segundos Aparte de hacer muchísimo daño A eso no puedo hacerle nada, ¿no? Parece No, no le puedo tirar nada A ver si me va a morir probando Esto es simplemente para que tenga que esquivar Mientras peleo De hecho en las mamorras es donde más legendario Caen en teoría Así que a ver si me cae algún legendario nuevo Podemos ir probando alguna build Vale, si chocan contra algo Parece que se bajan del agujero negro, ¿no? Si se salen del mapa Solamente lo han hecho para Para evitar bugs De sacar enemigos del mapa O cosas así Parece que automáticamente Se desmontan Si chocan en el agujero negro Con un borde Ah, me queda que Hmm Wondrous ¡Suscríbete! 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 Esta vez debería haber hecho el combo, ¿no? Primero, bueno Aquí hay que matar los totems Muchas mamorras me recuerdan mucho al WoW Han cogido muchísimas mecánicas Típicas de mamorras de World of Warcraft Vale, ya están los dos Pero nada, tengo muchísimo daño a single ahora mismo La verdad, con esta build Vale No ha habido Ningún legendario Ok Bueno, vamos a entregar Hemos terminado esta tanda entera Nos queda una tanda más de contratos Esta tanda creo que ya da una gema Y la última tanda tiene probabilidad de dar más de una gema Y suelen dar bastante experiencia Esto Esto es la actividad que hay que hacer todos los días Típica de móvil, ¿no? Si quieres, bueno Pero sueles rendir No, a ver con él Quiero que abra ese cofre Un rubi Vale No me vale de mucho el rubi Tengo espacio A ver Dos gemas rojas Eso es peor Era una pieza de PvP de hecho Y vamos a coger La última tanda De contratos del día Sí, sí he probado Paz of the side No lo vea interesante Hombre, bueno Es que de hecho No me dejaban coger los contratos El normal No, no voy a unirme al evento del carromato ahora mismo Y Paz of the side A mí Personalmente No me gusta demasiado Por varias cosas No me gusta el sistema de comercio que tiene Y algunas otras cosillas del juego Y aunque me gusta mucho este género A Paz of the side Nunca he jugado demasiado por eso Además el sistema de En Diablo 3 por ejemplo Principalmente juego hardcore Y el sistema de hardcore De Paz of the side No me gusta nada Pero nada, nada ¿Podré salir esta vez? No Me he encerrado otra vez A veces pone el muro muy muy cerca Y si no tienes el teleport No puedes salir Menos mal que ya Llevo bastante equipo Ahora sí he podido salir Ahora sí he podido salir Sí, además tal vez Tiene demasiada complejidad Artificial también De esa de Bueno, vamos a meter cosas por meter Y bueno Y que al final El 90% de los jugadores Pues copian una build Online Porque No entienden la mitad De lo que está pasando En el juego Aquí tenemos a nuestro amigo No sé si limpiándolo todo ¿Me lo podrás hacer del tirón? Venga, nada Vamos a ir limpiando Un poco No sé Un cofre por ahí Vamos a pulgar Directamente Oh Dios Tal vez Ha sido mala idea Estos ya me están pegando Un montón Claro, es que llevo Se me olvida Que llevo la La gema De que me baja un 30% La armadura Entonces Dejarme range Puede ser Muy mala idea Ah Creía que me iba a dar tiempo Moverme Pero Es que Apteo el meteoro Es muy largo Vamos a intentar Juntarlo todo Al boss Venga Buenos días Las carcolitas Estas Si que eran Hacían muchísimo daño Más tan normal Un miembro selecto De la comunidad Hombre Con la mata Que me tiré En mi época Traduciendo Todas las noticias Que salían De Diablo 3 Antes de que saliera Al español Porque entonces No las traducían ellos Yo creo que ya Me merezco La alfa Me pegaba Unas matadas Buenos días Nada Bueno Por ahí no Es inmune Por delante Unas matadas Unas matadas Unas matadas Unas matadas Además Fui el único Que no me dio Mierda Cuando anunciaron El juego En la BlizzCon Eso también Tiene que contar ¿No? Yo si quería Un juego de móvil De Diablo Cuánto Que mod Dice No 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 He tirado más El último Hay que tirarlo Después de que saca El caballo Sí Tuvo un día Un primer día Bastante mal De servidores Pero bueno Es el juego Bueno Acaba de ser batido ¿No? Pero Ha tenido ¿Qué? Diez años El récord De juego de PC Más vendido De la historia En el primer De lanzamiento Diablo 3 Creo que no se esperaban Tantos jugadores Nada Seguimos sin tener Un legendario Esta pieza Parece ligeramente Mejor Soy Paragon 11 Yo Diablo 3 Es Probablemente El juego Que más horas He jugado En mi vida Después de World of Warcraft La noche Antes de que saliera Recuerdo Que ni Conseguía dormir Vamos Más bueno Fui de los No hubo muchísimos Jugadores Fui de los pocos Jugadores Que se pudieron Pasar En Abeno Antes de los nerfeos Lo que pasa es que Entonces No No hacía contenido Porque me iba fatal Creo que No Si No No hacía nada De contenido No podía grabar En aquella época De hecho También me lo pasé A verlo Pero eso En incondicional Pero eso fue Después de los nerfeos Más bueno Todavía Que hice Una guía Para Diablo Es De De Como Pasarte A vernos Con un Médico Brujo Captando Creo que era Un millón De oro En la casa De subastas Con piezas Que valían Aproximadamente Un millón De oro La verdad es que A verno era muy difícil Mira que Diablo 3 al principio Tenía mil errores Pero La verdad es que La dificultad esa Fue un buen reto Cosa más sufría Eso parecía Un Dark Souls En puesto de un Diablo Pero bueno Era tan difícil Y los legendarios Que eran tan pocos Y eran tan malos Que o te sabías Equipar muy muy bien Y jugar Aceptablemente bien O No llegabas a ningún lado Yo la disfruté Hombre No me hubiera gustado Que la mantuvieran Permanentemente Pero la verdad Es que la disfruté No lo puedo negar Eh, vale Hemos terminado No sé qué hago Matando cosas Bueno Ya matar a este Va a poder tirar Teleport No Todavía no Ah, voy Voy Vale Estoy lleno Vamos aquí mismo A A vender Se tenían 23 horas De juego Muy difícil ¿No? Se tenían 23 horas De juego Según Yo lo Yo lo farmeaba Vamos Bueno Bueno, eso fue un poquito Después Sí Pero no Yo A mí me cayó Mi primer legendario Antes de terminar A ver No No recuerdo La hora Que serían Espérate No Tengo Tengo que romper Estas dos cosas Y ahora los Es el que Tengo que guardar Este Pero bueno Para equiparme Me tendría que ir de lado Así que Vamos a ver Si puedo mejorar algo Y seguimos Si ya cuando vuelva a pasar Tendría que mejorar Esto Vale No tengo Vamos a la siguiente misión Sí, no En Belialen Había una posición Donde apenas te caía Entonces con el médico brujo Estaba a ponerte En esa posición Casi todo el bosco Muchos tenían que dar Un pasito Para allá Para acá Y luego Cuando hacía el ultimate Ese que empezaba A llenarlo todo De explosiones Eh Usabas Cuando se pusiera feo Pues usabas El paseo astral Ese Me acuerdo que por ejemplo Para Rakanoj Tenía Era imposible hacerlo De forma normal Tenías que ponerte Una build de full DPS Con piezas de full DPS Y matarlo En 30 segundos O algo así Bueno 40 segundos No me acuerdo lo que era Si no Era totalmente imposible Porque La tercera o cuarta vez Que te hiciera X habilidad Que no se podía esquivar Estaban muertos No tenía ya Forma de sobrevivirla Ok Esta misión ha sido Extremadamente rápida Creo que ha sido Un minuto Escaso Nos queda una A ver si me cae De la recompensa Una gema Un turmaline Es curioso Que hayan elegido Probablemente Como la gema La gema Que va a buscar la gente Tal vez Aunque tal vez Va a ser la ofensiva Pero bueno Una nueva Que no ha existido Nunca en la saga Diablo La que da daño Es la turmaline Esa O como se llame Realmente no se Ni como se llame En español Esa gema Estoy inventándome El nombre Bien He pinchado mal Después tengo que Le voy a ir El templo tirado Un meteoro Al templo Vale 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 Oh Esto es un Anticombo El templo Este que llevo Hace Que se vuelvan Como Como si fuera Oro Sólido Y no Los puedo Empujar Con el Agujero Negro Soy un Especialista En los Anticombos Yo guardé Un montón De tiempo El equipo Con el que Farmeaba Luego Legendarios Que era Un Zunimasa Con una Scorn En el Médico Brujo Pero creo Que ese Médico Brujo Al final Lo terminé Borrando Si no Recuerdo Mal Creo que Al final Lo borré Yo solo Espero que Aquel que se gastó En un Arma Que fueron 3000 dólares O algo así Que La tenga Guardada Por Dios Porque vamos Bueno Vamos a juntar Mejor Yo podía Haber Sacado Mucho Mucho Dinero Vendiendo Cosas En Un Evento Son Matar Estos Mismos Vendiendo Cosas En La H Porque Farmeaba Un Mont Ah no Aquí Nos mata Subir De Nivel Porque Farmeaba Muy Muy Rápido Ya Cuando Yo y Un Amigo Íbamos Juntos Y Sacábamos Un Legendario Cada Dos Horas Máximo Con El Equipo Que Teníamos Y La Ruta Que Teníamos Pero Bueno Él Yo No vendí Nada Pero Me daba Un poco Igual Ya Estaba Trabajando No Necesitaba Dedicarme A vender Cosas Bueno Realmente Ross Es un Mejor Juego Que Vanilla Pero Bueno Es Es Diferente Siempre Hemos Terminado El Evento Más Terminado La Misión Más Bueno Voy a Coger El Cofre Que Había Arriba Que Bueno Simplemente Porque Creo que Tengo Una Misión De Actividad De Coger X Cofres Realmente Un Cofre Por Aquí Por El Mundo No No Es El Alijo Leche Vale No Es Un Cofre Olvidar Todo Lo Que he Dicho Ok Vale Pues Vamos Hemos Terminado Vamos A Entregar Hemos Terminado Las Actividades Diarias Que Son Las 4 Y 20 De La Madrugada En Australia En Australia El Resed Diario Es A las 3 Aquí En Teoría Aquí Me Puede Caer Varias Gemas Cae Mínimo Una Creo Y Tiene Chance De Más Del Cofre Es Estos Son Piezas Normales Y Corrientes Y Ahora Del Cofre Vamos A ver Si Su Este No El Platino Que Es La Moneda Más Alta Que Puedes Conseguir Free To Play Por decirlo Así Tapotas Son Mejores Sin Duda Vale Voy Ponerme Eso Ponerme Esto Y Ir Y Cambiar Las Tengo Que Cambiar Las Gemas De Sitio Y Hombre El Problema Es Que Va A Ser Difícil A mi Sinceramente Si Pusieran Otra Vez Un Servidor Tipo Classic Como Han Hecho En el WoW De Diablo 3 Si Que Lo Jugaría Y Me Lo Volvería A Pasar En A Ver No Pero Más allá De pasármelo A lo mejor Una vez Tampoco Jugaría Mucho Creo Yo No Si Creo Estoy Seguro Tengo Que romper Tengo Que romper Primero Para liberar Las gemas Mejor Si no Voy a estar Quitando Las voy a Tardar Más Imagino Que todavía No puedo Mejorar No Me falta Una gema Todavía Porque No puedo Hacer nada Con ellas Y Me falta Meter Aquí Puedo Meter Armos Penetratio No Ya Voy Con Menos 30% De Armadura Vamos A Meter Algo De Dureza Por Lo Menos En La Voy Con La Gema Del Berserker Que me Baja 30% De Armadura Por El 9,9% De Daño La Gema Legendaria Va a ser Lo más Difícil De Conseguir Sinceramente Como Está Diseñado El Fuego Pero Vale Ok Ya Estoy Libre Puedo Hacer Lo Que Quiera Porque No Tengo Ningún Kress Legendario Creo A ver Si tuviera Algún Kress Legendario Le Podríamos Dar Prioridad No Solo Tengo Kress Normales Así Que Para Conseguir Una Gema Legendaria Tendría Que Aunque Gaste Los 13 Creo Que No Consigo Ninguna Nueva Si Es Bastante Bonito Y Se Ve Mucho Mejor En Mi Móvil De Lo Que Vosotros Ahí Vale Vamos A hacer Un Poquito De De Paseo Por El Mapa Haciendo Eventos Varios A ver Si Encuentro La Morra Oculta De De La Zona Con Algún Evento Para que veáis Un poquito Como puede ser Otro tipo de cosas Que no ha existido Nunca en un Diablo Vamos Vamos al Cementerio Vamos a empezar Por ejemplo Aquí Creo Creo Que ahora mismo Este tipo de actividades Es lo que más experiencia Da en total Sobre todo Cuando te faltan Esencias de monstruo También Y Y de lo que más materiales Da para mejorar También Que simplemente Pues ir dando vueltas Matando cosas En infierno Buscando eventos Por el mundo Mira Ahí hay un cofre Más Porque eso ya son Materiales Vamos a intentar Juntar otra vez Aunque se han ido Muy lejos Esos Un azul Un blanco Por aquí Sacas creo Más materiales Que en mazmorras Ahora mismo Yo creo que En mazmorras Lo más importante Es Para legendario Creo Que también Que también estaría Bien Buscar Bien Ha chocado Contra la pared Fijaos la cantidad De blancos Y azules Que sacas Matando simplemente Bichos Lo que pasa es que No puedo juntar Muchos Por desgracia Ya que esto es un mundo Abierto Y Se van de rangos Y Me voy muy lejos Se vuelven a su posición original Vamos a ver Vamos a darle una vuelta Más por aquí Rápida Si no Que ningún evento Cambiamos de zona Además aquí salen También los Los templos de experiencia Es el único sitio Donde pueden salir Los templos de experiencia Una esencia De monstruo Bueno y en 4 minutos Tengo el carromato Así que Vamos a hacer el evento Del carromato también Bueno Si tengo 4 minutos No me quiero ir muy lejos Vamos Vamos a Explorar esta esquina Y subo Arriba No parece haber Nada especial Solo lo voy a dejar El sonido ambiental Está bastante bien Ahí creo que no había nada En aquella esquina De allí Por lo menos Nunca había ido Visto nada En la esquina De la derecha Yo creo que no puedo juntar Mucho más Si no se va a ir Así que vamos Y esto Supongo que si puedo juntarlos Con aquellos Si no se va a ir Se van a hacer Se va a hacer seguro Farmear Expos concretos De hecho Si supiera donde están Todas las mamorras Ocultas Daría vueltas De hecho Hay rare spawn También que me encontré Uno ayer Que parece que siempre Que siempre dan Un legendario Cuando los matas Como en el juego Tienen No se si tendrán Mucho tiempo de salir Eso ya no tengo ni idea Porque solo he encontrado uno Pero por ahora No estoy encontrando Demasiadas cosas La verdad No he encontrado Nada que un cobre Ni un evento Ni una caza Ni Ni un élite De hecho Esta zona Mira Cuanto templo Pero este De protección Esto me da igual Así que no estoy teniendo Mucha suerte Otra esencia Me quedan Dos minutos y medio Para el evento De la zona Mira aquí hay un élite Menos mal Venga Por fin Por fin Venga Junto a aquello A lo mejor Exagerado Creo que algunos van a A darse media vuelta A lo mejor Y bueno Me quedaría Echar un vistazo Por aquí Nada especial Los perritos Y ya están Respondeando Los bichos Porque esto Creo que ya Los había matado Queda un minuto Esto Esto ha respawned Otra vez Venga Pues lo voy a juntando Porque no me quiero ir de aquí Así hago el carromato entero Que nunca De hecho Nunca he hecho el carromato entero Creo que nunca Lo he hecho entero Vamos Tampoco sé Donde está La primera parada 40 segundos Ya llevamos Más o menos Los materiales Que sacas Quedando no se ve Ningún amarillo En una mazmorra Si no te sale Ningún legendario Aunque nunca he visto Que hay un legendario De bichos normales En el mundo Si no No sé Cómo voy a soportar El mono La verdad De ninguna manera Me pondré a jugar A cualquier juego De este género Aunque no me guste Por matar el tiempo No sé Ya veremos Si La primera vez Que venga Ahí es donde Es la primera Para acá Si no para Esta zona A lo mejor Si que lo he hecho Alguna vez entero Si, si Yo creo que aquí He llegado Alguna vez Dos azulitos Y un blanco Venga Caballito Oh, un elite De mierda Me lo intento llevar A ver si puedo Pero va Esta es difícil Ay, experiencia Madre mía ¿Qué hago aquí? No me des todo Ahora que no Nah Me han bloqueado El paso Experiencia 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 El elite El elite No sé siquiera Si lo he matado O no No sé si me ha seguido Pero bueno Vale Si no se me va Algo de experiencia Y puedo matar algo más Otro evento Por Dios Intento Venga Vamos a intentar Juntar esto Venga Venga Rápido Que se me va Al carro A ver si lo pillo A ver si lo pillo A ver si lo pillo Ahora imagino De hecho Como soy el único Si yo no mato A los bichos No los mata nadie Imagino que si no Los mata nadie Pues Esperará un tiempo Y seguirá adelante Si que sé Que si hay gente Suele esperar A que los maten Pero No me de Ahora Aquí a veces Hay una misión Que es un asco Porque si te sale No la puedes hacer Es un evento De torrando Esa si que no te da No la puedes hacer Porque te manda A otro sitio Otra esencia De monstruos Ese es el crítico Más alto Que he visto En mi vida Diez mil y pico Otro elite No creo que el elite Me vaya a seguir Hasta aquí Por desgracia Pero los elite No respawn No desaparecen Creo Si me acuerdo Donde estaba Pues puedo ir a por él Bueno Estamos Ya hemos terminado Casi Vamos Vamos Al card Ya me está marcando Bichos Este es el final Ya Del evento Cuatro minutos Y poco Vamos a ir Explorando el mapa Yo estoy jugando Con las manos Buenas de la cosa Nada por aquí Son muy lentos Los esqueletos Espero que te haya sido De utilidad Estoy jugando Porque tengo acceso A la alfa Vamos No hay Muchas explicaciones Más Me quedan Dos esencias Solo Vamos a ver Ah vale Un evento Vale Bueno Al menos me he cruzado Otro evento No veo nada por aquí Especial Dios Que lentos son Voy a juntarlos Voy a juntarlos Con los de antes Pero Va a ser Qué difícil Vamos a darle una vuelta Una vuelta entera Mira otro cofre No sé No sé cuántos No sé cuántos Me quedarán Para hacer la misión Al final Al final habrá mapas de rutas Te ven por aquí Paseo Busca aquí Me va a coger Vale Otra esencia de monstruo Me comió la explosión del gordo Qué recuerdo de Diablo 3 Va Mira Un elite allí Pues le puedo juntar esto Este es el No No Este lo Antes lo he matado Es poco vacilón El mago Hablando Vamos a ver Esta parte de aquí Cuando terminemos La ruta esta entera Haremos Alguna falla Otro elite Buenas noches Caras Aqueles ya están huyendo Porque me he ido demasiado lejos Este templo ahora mismo viene bien Ya que seguramente Voy a cambiar de zona Aquí he terminado No sé Que aparezca alguna misión Por el camino Vamos a ver si encontramos Otro templo No es que te pegar No me vale demasiado Estamos Esa parte donde se cambia de zona Así que para allá nada No es que se cambia de zona No es que se cambia de zona Vale Matar bichos Ok Más un elite Lo que más me gustaría ver El rare spawn De esta zona A ver Donde sale Vale Ya tengo La esencia de monstruo entera Eso va a ser casi seguro Terminar de subir Lo que me queda De parado Pero no voy a ir ahora mismo Voy a ir cuando termine Cuando termine la ruta De estos ataúdes No paran de salir Zombies hasta que los rompes Vamos Vamos Por esta parte de aquí Una vez por aquí Me encontré Lo que es que no lo tuve Lo tendría que haber guardado Una de las mamorras Estas secretas Que aparecen ocasionalmente Ya ni idea En que stream fue Para buscarla Fue en un sitio Como este De hecho Era idéntico A esto Una bajada Así Lo que pasa Es que no sé Si es este Bueno Ahora mismo No está activa Pero bueno Es que Oh Inventario lleno ya ¿Cuánto ha tardado En llenar Inventario? 20 minutos A lo mejor Pues entonces Vale Luego tiro tele por allí Hago esta zona Me queda Pues esta zona Esta zona ya la había hecho Creo Me quedaría Echarle un vistazo A la parte de arriba A los rest Vale Vamos Entonces voy a pasar Por el altar Orádrico Y ya limpio El inventario Y Ahí también Se han regresado Un poco las texturas Aunque bueno No debería haberlo hecho Ya porque no voy a poder Coger lo que caiga al suelo Pero bueno Estoy al lado Oh Un boss Es la primera vez Que Desbloqueo En el vestiario Un boss Ya Pues no ha dado Suficiente experiencia Para subir Ya empiezan a pedir más Ok Me ha dado para una mejora No para dos mejoras Ok Vale Entonces hemos dicho Que nos queda por explorar Esta parte de arriba Vamos a echarle un vistazo A esa No No lo mande Lo tengo aquí apuntado A ver Si Pues ni nada No he vuelto Estoy acumulando más Para dar uno de golpe Aunque como realmente Podría hacer uno ya Porque al final Es uno muy grande Hablando De las cosas Del pay to win Vamos Que creo que es lo que más Preocupa Ahora mismo A la comunidad Que el juego Termine siendo demasiado Pay to win Pero no es que faltan Demasiados sistemas Más del todo Para hacerte la idea De si Va a serlo O no Va a serlo Va a serlo Poco O aceptablemente Poco Pero bueno Algunos consejos Se pueden dar Ya De De como lo podrían Orientar Lo más problemático Parece que el arranque Para la gente Que meta dinero Va a ser muy Muy Diferente De hecho Tal y como Está diseñado Ahora mismo Los sistemas O lo que podemos Ver aquí El mayor problema Va a ser Las primeras semanas Más que En cualquier otro Momento Evento Este no lo había He visto nunca Ah no No los puedo mover Ok Invocaremos algo Si Dusbringer Bueno Le voy a tirar El ultimate Bueno Madre mía He gastado todo el daño Madre mía Con el ultimate Ya lo mato He estado muy Con el ultimate Destroza Sin que tal Ok Aquí arriba A veces había Un cofre Un elite De asomarme No parece Estar No Es que He hecho ya Un montón De report Con el screenshot También Y de mil cosas Que hemos visto Un elite Que no se podía Matar Yo tampoco he encontrado Bus muy grande El más grande Tal fue En aquella mamorra Que no podíamos Pasar de un muro Invisible Aunque no sé Si sucedió Porque me quedé Afk en la puerta Porque llamaron a la puerta Y me separé Del grupo Pero bueno Da igual por lo que sucediera Es un bug El bug más inaceptable Que he visto De hecho Probablemente El único bug Que sería 100% De salido Que arreglaran Si el juego Fuera a lanzarse Ahora Bueno A lo mejor Y realmente Creo que da igual Porque quedan 100 años Pero bueno Nada 100 años no Pero probablemente Queden más de 6 meses Para que el juego Salga oficialmente O sobre los 6 meses Ah He tirado mal Vamos a apuntar Aquella a su amiga Venga Los huevos Aquellos Harán algo No No parece que pueda Hacer nada con ellos Ahora mismo Esa está Bugueada Salen de ahí Me voy a guardar Esto es otra cosa Para reportar Y Me quedaré a explorar No Esto ya lo hemos explorado Así que me puedo ir Ya a hacer otra actividad Ya hemos pasado un ratito Mira Era ese evento Que no lo había visto nunca Bueno Ya tengo Más cosas completadas Esto no lo he visto nunca El oficial Hagan Esto tampoco Lo he visto nunca Esto es que es aleatorio Esto es de que me toque Cuando consigo La esencia de monstruo Que Descubra todos los monstruos De esta zona Y esto Este es La mazmorra Secreta De aquí Creo Pero nunca La he encontrado La encontré una vez Y no bajé Porque iba con prisas Para hacer otra cosa Y me voy a arrepentir Toda la vida Vamos a hacer Una Una falla superior Y luego decidimos Que ya estaba En algunas Que Que me faltan Estadísticas O me faltaban Estadísticas Seguirán faltando Porque la última Que hice Que fue fuera De stream Tenía tan poco Tan poco Ataque Con respecto A su defensa Que el juego Me avisaba Que hacía Como un 40% Menos de daño Del normal O algo así Así que Vamos a ver Hay un evento Ahora mismo Que es de fallas Este evento De aquí Es Que los que se queden Primero en la semana Van a conseguir Recompensas adicionales Vale Yo estoy aquí El noveno Vale Este evento Termina De hecho El 28 Este es el primer evento Tal vez con el que va a lanzar El juego No lo sé Pero bueno Es Te ponen los 10 primeros Los 10 primeros De cada clase Que eso está muy bien Recompensas por clase Así se quitan un poquito El problema De que alguna clase Se salga desequilibrada Y cada 7 días Los 10 primeros Pues recibe su recompensa De las 3 de la mañana Que es el reset Vale Y con esto Puedes conseguir Pues Al primero le dan 7 De Esto es Lo de pago Que da Está dando tantos problemas A la gente Vale 7 de estos Es una burrada Básicamente O sea Es una burrada Y ahora mismo Todavía estoy entre los 10 primeros Pero me van a echar enseguida Este es de Blizzard Es Filthy de Rich Y ahora mismo Por el nombre Pues no conozco A ninguno más Bueno SVR Creo que es un streamer Por lo menos Lo he visto Por el Discord Y bueno Vamos Esto debería Vale Esto es otra cosa A reportar De esto Esto es la Challenge Riff No Madre mía Vale Yo creo que se entiende Lo que he escrito en inglés Venga Vamos 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 a ello A ver cuánto me dice Que me falta de daño Vale Vale Estoy un poquito mejor Solo recibo un 20% De daño adicional Así que he mejorado mucho El equipo desde ayer En el ratito Que hemos estado Esta mañana Solo me falta Defensa Aunque bueno Llevando una gema Que me quita 30% de armadura No sé si esperaría Otra cosa Sinceramente No estoy impresionado Por lo menos Venga Dame El CD Tengo tiempo Para pensar Oh Dios Uf Doble hit de punto Voy a hacer tiempo A tener todos los CDs Creo yo Vale ya ¿Triple? Oh no Un muro No Cuádruple no No voy a salir vivo De aquí Bueno Uno no ha venido Al menos Menos daño Tengo un montonazo Ni Drorian Tal vez será El nombre De algún Community Manager O algo Hay muchos Elites Que tienen Oh Dios Cuántos Elites Junto aquí Jamás se había visto Ya hemos terminado ¿No? Jamás se había visto Tantos juntos Jamás Vale La Condesa Es muy fácil De hecho Este es uno de los bosses Que tienen que Bufear No tiene ninguna lógica Ah No he visto el tiempo Que he tardado Que he tardado Dos minutos O algo así Bueno Entonces vamos a hacer Alguna más Hasta que me diga A ver Tres o cuatro No sé Hasta que me diga Que no pego No sé Que como no sé Cómo orientar Estas cosas A ver Recibo 56 más Y hago 20 menos O algo así Sí 20 menos Ah Entonces Está al revés A lo mejor No es que pegar Un 40% menos Es que me pegaban Un 40% más O algo así Bueno Ya tengo a la vista Un par de élites Eso es sano Voy a intentar juntar Dos Mientras vuelve el CD Son tres Ah Son tres Bueno Estoy OP Nada La build realmente Funciona muy bien Para este tipo de cosas Para hacer Boost A élites Esta build Es bestia Tengo dos Trades allí No No Vamos Porque Con esa cuesta No sé Si me van a seguir Correctamente A este élite No tengo nada Pero bueno Son melees Así que le voy a poner Eso Y Pues Lasta Ah Esos bichos Me han destrozado Algo de daño Bueno Tampoco ha sido mucho Y ya está Ya Tengo un montonazo De daño Con esta build Dos minutos Cuarenta El tiempo Ya estáis Prácticamente No me da tiempo A leer el tiempo Tienen que aumentar Lo voy a reportar También Bueno Esto era pegando Un 20% menos ¿Cuánto pegaré menos En la siguiente? Hasta que no pegue No lo sé Un 46 menos Y me pegan Un 96 más No pasa nada Cañón de cristal Mientras sean melees Pueden pegarme lo que quieran Como si me pegan Un 1000% Bueno Un 1000% más No Porque pasaría por al lado Y me abrirían en canal Pero Doble elite No 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 debería Vamos Bueno Vamos a intentarlo Hay ranger No Hay ranger Un templo De velocidad Bueno Ahora hubiera preferido Uno de protección O no sé A ver si puedo juntar Un poco Aquí estará El sitio ideal Un momento Un momento Me va a costar Me va a costar más Porque tengo mucho daño De área Ahora mismo Y es Al ser uno solo Con más vida Pero mientras se quede Solo Es un melee Ya lo mataré A Autatang Que sea Y un templo De velocidad Que pena De velocidad De velocidad De velocidad por desgracia hay muy poquita variedad ahora mismo de fallas en mapas diferentes y todo eso pero bueno han metido seguramente las que están bien terminadas en la alfa ahora mismo venga yo creo que lo puedo matar ya me iba a guardar nada muy fácil como me lee como range este solo es algo peligroso cuando saca los at 3 minutos 53 buenos días 10 vale son de 10 minutos no de 8 minutos si me decía me quedaban 4.50 y tantos son realmente espérate porque es lo he escrito correcto hemos subido alguna posición la forma este puede hacer la de dios más si la he hecho la 27 en 5.49 venga una más porque imagino que ya me va a bajar el daño no sé si estaba en menos 40 te voy a desear lo que yo que ir a 10 no me estás tú diciendo si en noche, día es lo que yo diga dios recibo un 132 y hago un 60 y tantos por 100 menos de daño bueno ¿qué vamos a hacer? me gustaría pasar a por el elite oh dios no, no, no demasiada mierda aquí no no, no ha salido bien el combo uf, 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 uf moriré oh dios no, no Ya que habéis dicho ojayo Vale, bueno Qué números más bajitos veo Aquí ahora mismo Otro ahorita allí Oh, Dios Bueno Oh, no Me he encerrado yo mismo Ay, se ha escapado un élite Qué asco Y con muro encima Bueno, vamos a intentar juntarlo Con los perros esos A ver si vienen Aquí yo creo que está bien Bueno, estoy encerrado Así que vamos a matar Menos más que van lentos Con el pilar Este es de crítico Ahora mismo Si podría matar Oh, si me dejan pasar Bueno Cuando hago crítico Yo hago el daño normal Más o menos Haría si no estuviera Con la Con La habilidad ofensiva Por las nubes No, se ha salido de mi pilón Te odio Falso Con tu Cule Ah Es que pego Mil y poco Madre mía Cuatro minutos Dos veintiséis Cuatro minutos Veintiséis Ah, no, no Esto es el tiempo Que se cierra No sé cuánto tiempo Realmente tengo Entonces Vamos a ver Cuánto tiempo Más voy a poder estar Aproximadamente Media hora Creo yo Dame un segundo Que voy a hacer Una cosilla Y así puedo Ganar algo más De tiempo Así puedo estar Hasta menos veinte Por ahí De stream Vengo ahora Gracias Gracias Gracias. Gracias. Creo que está. Vamos a seguir. Lo que estoy pensando es que aquí tal vez sea más importante la habilidad ofensiva que el daño, la verdad. Porque con la habilidad ofensiva no me estarían quitando tanto daño. Así que voy a comprar también las gemas de habilidad ofensiva del vendedor. Las tres diarias. Que serían esos lucitrinos, si no recuerdo mal. No, pero vamos a hacer de golpe. Y oro tampoco he acumulado mucho. Podría hacer jugadas arrengadas, pero solo tengo 182k. Casi he conseguido todas las misiones. Me queda... Van apareciendo nuevas las de conseguir 120 objetos que acaba de aparecer recientemente. Me queda la de abrir 30 cofres que sueles haciendo cosas por el mundo. Vamos a ver si con estas gemas puedo mejorar una gema. Y si no, pues lo podré hacer mañana. Y gano aunque sea 8 más de habilidad ofensiva. Tengo una rango 3, va a estar complicado. Pero bueno, si no puedo hoy, podré mañana. Sí, mañana podría... No, podría subir esa... No, no son varios días. Ahora mismo no es que me salgan más citrinos. Solo tengo dos de estas. Y este es rango 3. Así que necesito dos citrinos de rango 3 más. Así que me faltan... Bueno, casi una semana comprando las gemas. Por lo que digo, las mamorras esas ocultas que me han dado 5 gemas. Eso es una bestialidad de recompensa. Es una bestialidad de recompensa. Aquí ya, además, algo interesante ya lo tengo aquí. Que es para reforjar. Tampoco las siguientes gemas están muy, muy lejos. Muy lejos. En el pase de batalla. Nos animamos a hacer una más. Y luego voy a hacer a lo mejor algunas mamorras o algo. Voy a hacer una más. A ver con cuánto me pongo. Estábamos en menos 60% de daño o algo así. Pero aún así la hemos hecho en... Lo que pasa es que, claro, esta cifra es muy engañosa. Porque jamás hemos visto este tipo de cifras en diablo. O sea, realmente puede haber dicho que por la vida que ganan es fuera equivalente a esto que estoy aquí. Lo que pasa es que aquí lo veo muy visual. Veo que estoy pegando un 60% menos que con la gente de mi nivel. Mientras que en otros tendrías que hacer tú la cuenta. Y aquí lo siguiente, Tocho, es... A 30. Me dice el primer jugador que lo ha completado del servidor, además. O esta semana, supongo. No sé, me quedará... Bueno, aquí no podré comprar nada todavía. Porque esto eran 2.000 lo bueno, sí. Esta gema es muy buena. Y creo que solo se puede conseguir de la monedilla esa. Voy por 460, me queda un montonazo. Y yo creo que tampoco puedo comprar más runas. ¿Sabes? Esa más... Yo creo que no. Creo que hace falta mínimo 15 de una de las otras. A ti es la que pide un montón. Pero de las otras creo que hace falta menos 15 para comprar alguna. Pero no voy a ir al vendedor, que lo tengo en la otra punta. Vamos a hacer otra más. ¿Qué será ya? ¿Menos 70 y tantos por 100 de daño? ¿Menos 69? Madre mía lo que duran los blancos. Bueno. Voy a intentar hacer aquí una pelota. ¡Oh, Dios! ¿Alguno me ha conseguido golpear? Y le debía vida. Bueno, vamos a dejar eso ya. Si no, no va a merecer la pena. Pero la verdad es que como mucho, sí. Ya entiendo a lo mejor... Por qué hay... Gente que se pone... Defensa en el Paragon. Básicamente... Creo que me he puesto el peor Paragon posible para hacer esto. Porque me tenían expuesto... Creo que había otro de habilidad ofensiva. Me tenían expuesto habilidad ofensiva y no daño. No puedo ni entrar ahí fácil. A ver... A coger... Ah, bueno. Es de velocidad. Vale. Yo creo que... Ahora lo miraré después. Pero yo creo que había... Un par. Tengo que descuidar solo cuando escupen. Más o menos. Hola, astraco. Los verdes me dan miedo. Oh, Dios. Triple élite. Triple élite parece mala idea ahora mismo. Con el daño que como. Oh, Dios. Y más con esos afijos. Ah, uno no la... Uf. Pego nada. Sé el diablo de móvil. Diablo inmortal. Bueno. Queda poco. Podría intentar... Oh, Dios. De verdad. Ahí en la puerta. Madre mía. Oh. No. Esto es muerte casi segura. A ver. Ah. Vale. Tenía el agujero negro. Vale. Uf. 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 Ok. Perdición. Perdición. Cuando duran tanto, sí que llego al boss con el ultimate cargado. Bueno. Una barra de vida. Me quedan dos. Ah. Justo han aparecido los bichos. Y he usado el auto target. Estoy miedo de que no es hora para eso. No hay tiempo para pensar. Por favor. Vale. Bueno. Me quedan dos barras de vida. Te salta demasiado. No le puedo hacer... Oh, Dios. ¿Por qué ha tirado eso ahí? Son sí que no... Mejor he arrastrado sin querer. Ah, bien. Se mueve demasiado. Así que no puedo hacer todo el daño. Tampoco. Este es probablemente... El peor boss ahora mismo para esta build. De todos los que pueden salir en la alfa. No. Me preocupa de que no tiene tiempo para eso. me ha interrumpido 30 segundos perdidos a la basura bien, y ahora un blanco aparece aquí y le tiro el meteoro, bien, bien 7 minutos 51 creo que la siguiente ahora mismo no la puedo hacer me hace falta más estadísticas a lo mejor la puedo hacer pero va a ir muy justo me hemos puesto en la posición 5 está bien me queda semana hasta el 28 que reinicia pero bueno ya veremos este no sé quién será tiene paragon 20 paragon 20 paragon 17 paragon 16 paragon 15 yo soy paragon no me deja verlo porque soy yo soy paragon 12 vale ok, pues vamos a farmear lo que más necesito es un casco y una rompera legendaria sinceramente y más más huecos en en la pieza secundaria vamos a gastar vamos a gastar 100 cas o algo así haciendo jugadas arriesgadas y nos vamos a hacer alguna más morra a ver si pillo alguna pieza también podría simplemente mejorar piezas realmente podría estar dando vueltas por el mundo y haciendo eventos también rinde porque cada mejora que hago me da 16 de ofensiva vamos a comprar piezas secundarias otra vez a ver si consigo algún weapon si yo basta 100k son te cuesta 11.000 9 piezas 2 3 4 5 6 7 todo blancos madre de dios ni cadala me han salido todo blancos y un azul oro tira vamos a farmear la que más me gusta por ejemplo que es vamos a hacer una tumba de Fagiro total tengo 15 minutos más o menos para tener que cortar el stream así que la haré una vez y si me sobra algo de tiempo pues me doy alguna vuelta por el mundo buscamos algún rare o a ver si encontramos algo especial podría ir a la posición donde maté el rare spawn el otro día a ver si lo encuentro fue en Vilefem por la parte norte bueno si veo el mapa creo que me acuerdo donde encontramos el rare spawn vamos directos a los elites a los poses ya se ha acabado demasiado al final ya no puedo pegarle acertarle bien con el auto attack caso es que le quedaban nada le quedaban dos golpes pero no atravieso con la skill ahora mismo por dos golpes no lo hubiera matado en 15 o 20 no puedo pasar por ahí déjame pasar lo hubiera matado si fácilmente 20 segundos antes por dos autotas que no le han entrado ya lo han rodeado todos los bichos y lo han protegido mira tengo un elite también aquí venga ultimate 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 lo tiro no puedo tirar en este bot la verdad y ir recargándolo a ver si me diera para el último pero creo que no me va a dar oh un legendario láctima que sea un orbe láctima que sea un orbe voy a preferir un casco o una sombrera luego lo identifico pero bueno a lo mejor claro es que si cambio el orbe tengo que cambiar de build esta build sin el orbe no funcionaría demasiado donde están los bichos que me seguían que lentos venga pegados allí venga me he empujado me pongo aquí mal sitio pero bueno he sido tonto he visto la animación y me ha cortado totalmente pero bueno ya le queda nada me ha cortado totalmente el meteoro me ha cortado totalmente el meteoro oh dios no he pillado a nadie el peor agujero negro que he tirado en mi vida que he tirado en mi vida no he ha cortado en mi vida y porque Dios, que paliza le he dado Jamás me había durado tan poco esa fase A veces no suena el sonido de eso Ya lo reporté, pero a veces suena, a veces no suena Se siente rarísimo cuando no escuchas el sonido de que se caiga Madre mía, lo he intentado tirar Vale, vale, error mío He intentado tirar donde tenía la mano en ese momento Que no vale para nada Ahí sí le debe dar a la mano esta Tengo un montonazo de daño sin letar ya ahora mismo La verdad Bien con el ultima y lo destrozo todo, bueno nada más especial vamos a ver simplemente los pantalones nos mejoran, seguimos teniendo las que anillos basura yo no se como consigo un anillo bueno este juego, uno mas de paragon, me tengo escogido, es penetración de armadura, si yo creo que penetración de armadura era mejor que esto tendría haberme cogido la rama de arriba por cierto pero ahora mismo no se puede hacer de ninguna manera respetar al paragon así que me como mis errores vamos a identificar el legendario tiene mil cosas diferentes a diablo 3 la verdad es que pocas cosas se parecen a diablo 3 excepto que solo hay más clases y que hay fallas aunque no se parecen en nada, para lo que valen mejor dicho, identificar estaba aquí abajo de hecho es lo de escenario, hay escenarios de diablo 2 y otros de diablo 3, algunos son parecidos porque estás en el mismo sitio pero hay muchos que son de diablo 2, los enemigos hay de diablo 3 es un MMO en toda la parte externa, tiene mazmorras que no existen en el otro lado, tiene eventos aleatorios, rares, pvp, eventos de pvp de mundo abierto no, me he ido al que no es, he pinchado mal en el mapa vale, vamos a ver que hace esto oh, está bonito, hace que la armadura de hielo, ahora hace una tormenta de hielo que gira a mi alrededor y congela va a salir con 36 de inteligencia oh dios, si el efecto es bastante, bastante bueno, mucho mejor porque el que llevo hace daño solo cuando están llenos de vida y el otro hace daño cuando están ralentizados y esta propia habilidad ya ralentiza podría probarlo para el próximo día no, bueno, porque esta tarde, no, esta tarde no voy a poder hacer stream si, y además las duñas se parecen mucho a las del WoW en plan mecánicas y tal bueno, si, se podría decir que si dentro de lo que se puede parecer una mazmorra en diablo vamos a probarlo de hecho me queda nada vamos a intentar cambiar la gema vamos a romper lo otro guardar el legendario para no liarla y... vamos a matar algún bicho por ahí para probar como sería la build así pero... creo que para pulsear es peor una replace quitar, se la meto un poco aquí vamos primero que aguardar el anterior supongo que no puedo mejorar no... vale, la build así sería... con la armadura de hielo con la armadura de hielo dios 11.600 de daño ah, bueno, porque estoy... a ver de verdad hace 11.600 de daño parece que tengo que estar a melee a ver como también me... bueno, claro el juego es entre diablo 2 y diablo 3 básicamente va a cubrir toda la historia en ese lado vamos... donde voy a ir bueno, voy a... me queda poco tiempo pero bueno, vamos a intentar... vamos a ir a Vilefem peleó un poquito y... donde me salió el bicho fue... esta parte de aquí arriba creo está un poco lejos de todo pero bueno, venga voy a intentar llegar allí a ver si tuviera el rare spawn que me encontré el otro día que me dio un legendario que tenía el nombre en naranja creo que se llaman enemigos legendarios o algo así creo que le... cuando los nombró hablaron algo de ellos realmente el legendario no tenía nada más que el loot porque realmente era un bicho normal y corriente que sale muy poco y... y ya está a ver, espérate, vamos a probar si, si hace daño, si pin, 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 pin vale y ahí tiene la mitad vale, está la mitad del tiempo más o menos otro cofre lo que pasa es que pierdo la capacidad de... de hacer el combo con el agujero negro es una pregunta... difícil vamos a ver... salió por aquí creo que fue... no, fue aquí creo vale, cuando tenga que cortar pienso e intento decir las que se me ocurran creo que fue... fue aquí, de hecho me parece... ahí que hemos atravesado pero bueno, no está en su lugar tenemos aquí a un elite pero bueno, vamos a darle cariño y ya está ah, también había un goblin del tesoro si bueno pues nada, algo encontrado ah, mira otro yo creo que compartirá spawn a lo mejor con esto de aquí ok, lo tengo que dejar ya vamos a tirar a la ciudad y pienso, a ver cosas buenas eh... me gusta más como están diseñados los legendarios sin ser mil por ciento más de daño con algo son cosas mucho más interesantes tiene muchas más variedades estadísticas que Diablo 3 la parte MMO me gusta la parte mazmorra me gusta eso serían las cosas buenas las malas mejor que... es free to play y va a entrar un montón de de haters también que ahora mismo tiene pinta de que sobre todo en los arranques va a ser bastante pay to win por como se pueden conseguir las gemas legendarias más fácil si meten dinero que me van a quitar la alfa en dos semanas y me va a quedar un mono infinito eso cuenta como desfavorable ¿no? para el juego tal vez que hay poca variedad de skill ahora mismo también tener más variedad de skill o tener algo tipo pasivas creo que en skill y pasivas es en lo único que este juego está peor que Diablo 3 y... ahora mismo de cabeza no se me ocurre nada más pero bueno creo que he dicho bastante ya bueno... gracias por acompañarme esta mañana que vaya bien todo y feliz navidad si no y... nada... de todas formas mañana seguramente haré algún skill también esta tarde creo que lo voy a tener imposible podré jugar algo pero va a ser ratos quietitos que es la ventaja de ser un juego de móvil también ¿no? que tengo 15 minutos y donde esté prácticamente entro y me hago una mazmorra me da basura y me voy contento así que... nada... nos vemos mañana y... un saludo